Hola mi adorable demente por los tops, hace unos días pasé por los momentos más intensos de mi vida A mi me vale verga Así no es, ya que mientras estaba en un restaurante con mi compañero, hablando sobre nuestro plan para hacernos ricos este 2023 De un momento a otro pasó una chica que me gusta mucho, pero lo peor pasó cuando se me acercó para decirme que el cierre de mi pantalón estaba abierto Ay, se aflojó mi cinturón Sin más, comencemos con este divertido top Número 10 Mis dos novias vinieron a mi casa juntas No me lo creo, no me lo creo Así es, ya que mientras yo estaba trabajando como todo un macho proveedor Ellas aprovecharon para juntarse, aunque al principio todo fluyó como una conversación muy normal Una de ellas empezó a tener comportamientos muy extraños, provocando la siguiente reacción de la chica Ahora si viene lo chido Y no sé, te quieres dormir, te quieres bañar cuando va calentita, te hago masaje Sospechoso, ¿no les parece? Pero no sé, yo quiero que tú y yo tengamos algo No, 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 no Ay, ¿cómo crees? Un besito Podemos empezar a hacer así, como de ay, super cute y te toco y me toca así Si estás, si estás, si estás confundida, va, te voy a dar un beso Ay, si no puedo bañar Tranquilas mis amores, no se pongan tan calenturientas Ya que en unos minutos llegaré para unirme a su fiesta Estos muchachos que verás a continuación fueron a este gran centro comercial para efectuar una broma que te hará reír sin parar Ya que una de ellas andaba con una linda señorita, la cual vendría siendo su supuesta novia Pero de forma inesperada vendría a su futura esposa para hacerle un escándalo, ocasionando un momento único Esto se va a poner feo ¿Qué está pasando? ¿Por qué o qué? ¿Qué está pasando? Dijiste que ibas a venir solo y siempre es la misma cosa Con esta morrita que andas de que... No, ella viene sola, yo no vengo con ella Prendió esta mierda ¿Qué piensa? Dice que vengo con ella, yo no la conozco, viene con ustedes ella ¿Viene con usted? No ¿A quién? No, te lo juro que era Te lo juro que no vengo con ella, no vengo ¿Qué es esto, Roberto? Sí, mande ¿Qué es esto, pues? ¿Qué? Ahora resulta que es tu hermanito, tu prima No, Dios, no lo hagas, no Venía frío No, es que... La sabica ya te lavó, vea Ya, le me humilló Que él te explique Que él te... Amiga, le explicamos Amiga, viene con nosotros No, es que ya va a llover, güey, ya Oh, no, se le juntaron las dos novias Mejor vuélvete musulmán como yo Y así podrás tener todas las chicas que quieras Sin embargo, lo que sucedió con esta chica Sí que te va a reír con ganas No, puedes decir que es tu prima Y que yo... Que somos primos Por favor, por favor Porque si no se me va a arrancar Ándale, por favor Son mis primas Ella se llama Andrea Y ella Fernanda Son mis primas, mi amor Son seis años de relación No la cagas conmigo Yo te amo a ti Eso no es cierto Eres un desastornillado Y, ey No me lo creo Qué buenos actores son estas personas Aunque al final su bramita no duraría mucho Se llama karma, queridito Y te va a fulminar Fum, fum Te va a fulminar Número Ocho Un chico muy rellenito Se fue a las calles de esta ciudad Para realizar esta broma literalmente pesada Ya que mientras caminaba Fingía que estaba teniendo una conversación por celular Pero esto Era con el propósito de acercarse a una banda Donde ya se encontraban unos señores sentados Para finalmente poder aplastarlos No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo pachonchito Hombre, si que eso Pero es una vez esperado, vale Hombre, es una vaciva No puedo, no puedo capirar Ey, yo, güey, vale Casi me muero Tres ricos doritos despues Pues sí Dame eso No hay vuelta Dame, ¿qué? No hay vuelta Cero, va a ser a la mierda ¿Qué dijiste? Cero, va a ser a la mierda Cero, va a ser a la mierda Cero, va a ser a la mierda Oh, por Dios Un poco más se convierte a esos señores en papel Número 7 Los divertidos personajes de Bross TV Esta vez nos deslita en nuestro día Con esta increíble broma Debido a que uno de ellos Escogería a una persona al azar Para decirle que le daría mucho dinero Si es que se atreve a lanzarle un vaso Con agua a cualquier tipo Que se le cruce por el camino Aunque el resultado No fue tan bueno como se esperaba Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Consigues hacerles esta broma a alguien Y consigues una buena reacción? Te doy 10 euros Ah, caray Eso sí me interesa ¿Qué haces? La decepción La traición, amigo Me engañaste Te huevas Te juro Increíble Eso es para que aprendan a confiar en cualquier persona Eres muy joven para ser tan sabio Pero eso no es todo Ya que este muchacho cayó redondito en la trampa ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y si tú consigues asustar a una persona con este vaso Yo te doy 20 euros ¡Uy! ¡Mucho dinero! Hola ¡Toma! ¡Tú! ¿Qué coño haces? Perdóname, niñita Esto es una broma Tirarle agua a la gente es una broma Creo que mejor me voy Ay, Dios mío Mi dignidad no vale 10 euros Sino más bien 11 euritos Qué pinche vergüenza me da Número 6 El famoso cantante Peso Pluma Apareció por este centro comercial Para dar un increíble concierto en la zona Aunque sus prendas echarían para atrás Cuando una inmensurable cantidad de gente Se le acercó para fotografiarlo Sin embargo Lo más chistoso sucede cuando se enteran Que en realidad Solo se trataba de un imitador Así no es Por un demonio Es lo que faltaba Ay, bro You're actually real Peso Pluma Dale, dale, dale Y esa morra Que anda bailando sola Esa morra Esa morra está para mí Sale Peso Pluma Sale Peso Pluma Tres ricos doritos despues Me levanto un baño Y luego me pongo a formar Quiero que tu chua 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 ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Peso! 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 ¡Peso Pluma! Y esa morra Que anda bailando sola Esa morra Esa morra está para mí Creo que hasta yo creí que era el original Pero resultó que solo se trataba del fake Me siento espafado Número 5 En una tienda de ropa Una hermosa garotinha Hace que todo se salga de control Pues cuando vea un vestido que le gusta No espera llegar a su casa Para poder usarlo Así que en medio de la tienda Procede a probárselo Haciendo que los hombres No puedan dejar de verla Y al mismo tiempo Sus esposas se morirían de los celos Así no es ¡Alto ahí loca! Voy a probar Voy a probar aquí mismo Porque... ¿No te esperabas? No, está temorando mucho ¡Pum! ¡Qué rico eh! ¿Qué estás haciendo pedazo de bestia? ¿Pero qué es eso? ¡Qué absurdo es Vos están trocando de ropa Aquí en la fecha de mi marido Y vos también está hablando ¿Qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Pum! 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 Número 4 Si te gusta el picante Tanto como me gusta a mí Entonces esta broma te encantará Ya que estos chicos Acercan a cualquier sujeto Que esté en su hora de almuerzo Para conversarles De cualquier tema chistoso Sin embargo Todo era una estrategia Ya que otro tipo Se acercaría por detrás Para llenar de una crema Muy picante a su merienda A lo cual el muchacho Tiene esta increíble reacción Así es Ahora sí Ahora sí Me los voy a p*** Todos hijos de la chinga No puede ser Un poco más Y les da una paralisis En la boca Por la fuerte esencia Del picante Yo la veo Que ella se está haciendo La víctima Sin embargo La reacción de esta doña Fue la gota Que derramó el vaso Para allá Para allá loco De un monte doña Usted no está viendo Esta parada Usted Túmbala Cometela Cometela Increíble Mejor hágame a mí Esas bromas Que yo sí Se los agradecería Infinitamente El macho Número 3 En este espeluznante Cementerio Unos chicos Se pusieron en modo Halloween Ya que mientras Caminaban por estos Pasadizos Se acercarían A estas personas Para preguntarle Sobre una dirección Pero las cosas Tomaría con un giro Inesperado Cuando el muchacho De la nada Se desaparecía Buenas tardes Disculpa Qué pena Me puede hacer un favor Lo que pasa es que estoy Como estoy muy grande Y estoy algo perdido ¿Cómo hago para salir? ¿Dónde salgo? Perdón, perdón Perdón Voy por aquí ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando Y ahí voy a ¿Qué color de piel? Blanquito Ah, no, ese es el hermano mío Esa es la misma Costumbre de él Para donde salga con él Siempre Cuando nosotros Estamos vivos Esa es la misma ¿Qué demonios fue eso? ¿Estamos vivos? Esa es la misma Corre, no mires atrás ¿Cómo? ¿Por dónde? Fíjame bien ¿Qué te asusta? Opa, aquí llega un muchacho Ahora a pedirme la dirección Que por dónde era la salida Hace el hermano mío No te asustes Lo que pasa es que Ese es el mismo cuento De él siempre Cuando nosotros Estamos vivos Él también se perdió No puede hacer eso Está loco Lo tenemos que matar Qué miedo Incluso ya se estaba Agitando mi corazoncito A mí se me hace Querer mal Esta hermosa jovencita Se quitó las prendas Tan solo para jugar Una broma muy pesada Si quieres ver el video Completo Recuerda que ya lo he subido Te lo dejaré en la descripción Y en la esquina superior Número 2 Si tienes algún nivel De conocimientos en inglés Entonces te contrataré Para que me ayudes A traducir lo que dicen Estos muchachos De que mientras paseaban Por estos parques Se acercan a las personas Para preguntarles Sobre algunas cosas Aunque le llaman El que lo hacen Es muy difícil de comprender Así es Está buscando alguien ¿Qué está haciendo? Empieza a creer Es muy difícil de creer Vaya baila Vaya baila Si tú te mueves bien bailando Así Es muy difícil de creer Es muy difícil de creer Es que hace falta Alberto Dile, dile Es muy difícil de creer Es muy difícil de creer Es muy difícil de creer Yo también hablo español Un momento Me parece que este idioma No existe Y que todo se trataba De una cruel broma ¿Tú eres idiota O te parió un teletubi? Número 1 Después de ver esto Ya no podré caminar tranquilo Por las calles de mi ciudad Debido a que me encuentro Muy paranoico Con estos espeluznantes arbustos Ya que cada persona Que pasa por el lugar Se termina llevando Esta impresionante sorpresa Así no es ¡Ay! Ay babosa Me asustas burra Ayúdame chavito Me pesiñas de vez Ay mi corazón Será mejor que a partir de ahora Sala con mi pistola Para evitar estos sucesos ¡Patricio! ¡Estás loco! Sí, es Pero con mi pistolita de agua ¡Ay! ¡Qué susto me diste! Hasta la próxima Hey! Y Hey! Gracias por ver el video.